Aparentemente volvió a caerme, pero apenita, me cayó granizo, la gente se paró porque estaba destruyendo los carros, eran piedras, piedras, pero que vayas en esto. La vida es una enseñanza, fíjense, acabo de pasar una tormenta de granizo, pero prácticamente eran cubos de hielo cayendo, entonces probablemente no era que dañaba la pintura, sino que era tan grande que la visibilidad prácticamente era cero. Entonces, obviamente, los carros se paraban en las esquinas, en las esquinas de allá y de aquí, y cuando yo vi que todo el mundo se estaba parando, camioneros, todo el mundo, carros, camionetas y todo el mundo haciendo lo mismo, y lo poco que se veía era que la gente se estaba parando y que no se veía nada, y dices, caramba, ¿tengo algo ahí al frente o no tengo al frente? ¿Este es el camino o no es el camino? Entonces, veías la línea, porque se veía la línea, pero ahí te seguías, pero no sabías si había alguien al frente, si alguien al frente se frenaba, la torta. Y la cosa era que estaba andando despacio y yo puse mis intermitentes porque también me podrían dar a mí. Bueno, la cosa es que mucha gente se asustó y se paralizó y se lanzó a la izquierda. No es para menos con todo lo que estaba pasando. Cuando yo veo esto, yo tenía también la opción de hacer lo mismo, pararme y estuviera en este momento bajo la tormenta. Cuando continué bajo esa tormenta, casi nulo, y vi que gente me seguía. Para que tú veas que cuando uno tiene una luz, quizás el otro decía, yo no veo nada, pero este está abriendo el camino. Y me seguían, porque el carro mío es grande y alumbrado, entonces seguía. Le voy a decir, pude salir yo de la tormenta, de una cosa prácticamente ciega, y pude abrir el camino a muchos que venían detrás de mí. Me dio una enseñanza. ¿Cuánta gente se paraliza cuando siente una tormenta en su vida? Una tormenta tan fuerte cuando en pocos, pocos metros, boom, venía la luz como si nada. Pero en ese momento de la tormenta no se veía nada. La gente que está ahí paralizada, que se frenó, está recibiendo la carga de una tormenta fuerte que está descomunal porque realmente es extremadamente fuerte. Con unas, eran como unas bolas de nieve. Eran unos cubos de hielo, pero que cuando caían, se abrían. Entonces, era bien difícil de, eso es difícil de describir. Lo que te puedo decir es que todos ellos están ahorita abajo de la tormenta y se quedaron allá atrapados. Porque ellos dijeron, esto no se puede seguir, no se puede, no me puedo, tengo que detenerme. Y están recibiendo un castigo. Pero ¿quién se le dio el castigo? Ellos mismos al detenerse. Porque obviamente le dio miedo. El miedo te detiene a seguir adelante. No importa cuál sea el camino que tú hayas escogido en tu vida, el miedo detiene. El, caramba, voy a conseguir, este es, esto es más fácil y es más seguro. Resulta que te trae consecuencias y no necesariamente era el más seguro. Porque créeme, lo que está recibiendo esa gente, palo y palo y cayéndole, no es nada agradable. Que todavía están debajo de esa tormenta. Créelo, estoy viendo. Yo veo atrás y veo que la tormenta está ahí. Camiones, camiones, camionetas, todo el mundo recibiendo esa cantidad de castigo. Yo decía, pero ¿por qué se detienen? Yo la verdad no entendía. Pero ¿por qué se detienen? ¿Qué pasó? Hay algo, hay algo afuera que no sé, que no se puede seguir, un hueco o algo. No se veía nada y yo continué siguiendo la línea y cuando volteé, la gente me seguía. Yo estaba en el medio, yo no podía estar ni al lado ni al lado. Y me daba miedo y decía, si alguien viene por un lado, me va a dar. Y yo me voy a meter, me metí, pero con mucho temor porque no se veía. Si alguien se estaba deteniendo, me lo iba a llevar. Entonces, bajé la velocidad y entonces ahora el problema era que si alguien venía más rápido, ¡pum! me iba a dar atrás. Señor, la cosa es que después de seguir, 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 salió la luz, pero una luz bellísima. Esta luz, acabo de pasar la tormenta, la tormenta está atrás. La estoy viendo por retrovisor. Y al frente, tremenda luz como si nada ha pasado. ¿Qué es la vida, no? Así que, no importa por la tormenta que estés atravesando, no importa que no veas nada, no importa que tú estés en este momento diciendo, no va a salir el sol, continúa, que en pocos metros, créeme, va a salir la luz. Esa luz que tanto estás buscando. Acuérdate, solo no. Con Cristo de la mano te lleva a la luz correcta. A pensar. Señor, se empezó a caer, pero granizo, fuerte, fuerte, fuerte. Y todos los carros se pararon. Lamentablemente, mi cámara no funcionó cuando quería que funcionara, sino cuando le doy la gana y no pude grabar. Pero, hielo, mira, todavía se ve en partícula. Pero, hielo, y todos los carros parados, gente que se habían salido. No, una cosa impresionante. Yo no veía nada. Oh my God. Bueno, lamentablemente no pude grabar. Ahí todavía se ve partícula de hierro. Mira, mira, mira. Pero, aquello no se veía, era horrible. Pero, hielo, esto es lo malo de las cámaras, estas coñas. Esto no funciona cuando debería ir de hacer. Ay, 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 ahí como que. Pero es que ese fondo blanco no se veía. Pero es que ese fondo blanco no se veía. Pero es que ese fondo blanco no se veía.